Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que dirían si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Pushtose Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y pero you and I, me and you Terminamos acá Que digo How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la cama Terminamos en la cama You and I, me and you Me and you and I, me and you Me and you Me and you and I, me and you Bad boy You and I, me and you Ay chichi Chora guitar Chora 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 Gracias por ver el video.